El consulto sobre lo que ha sido una nueva entrega de semillas en el marco del programa Pro Huerta. Sí, así es, estamos terminando la campaña de lo que es entrega de semillas de todo invierno. Bueno, si bien quedaron algunas semillas, ya termina la época de siembra y la idea es aprovechar muy bien los insumos que pone el Estado. O sea, si sembramos en esta época, ya nos estamos atrasando con todo el cultivo y no va a dar los mismos resultados. Toda esa genética que tiene esa semilla no va a dar el mismo resultado si lo sembramos fuera de estación. ¿Cantidad de familias se han participado y recibido los distintos kits? Aproximadamente entre 400 huertas por temporada tenemos acá en la ciudad de Pinamato. ¿Qué tipo de beneficios tiene? No solo de la cuestión nutricional, sino también incluso en lo que es la economía doméstica. Sí, ayuda muchísimo la economía doméstica y garantizamos una calidad de alimento, ¿no? En donde nosotros vamos a estar produciendo de una forma inocua, por eso debemos tener algunos cuidados cuando hacemos la huerta y saber que estamos trabajando con alimento. Vamos a comer algo totalmente fresco en donde va a ser mucho más nutricional que todo aquello que podemos comprar en el mercado. Y tener esa soberanía alimentaria, ¿no? No solamente en la producción de alimentos, sino también que buscamos que estas familias produzcan sus propias semillas para ser totalmente independientes y no estar dependiendo de un programa de que a veces nos llegan las semillas tarde o a veces no nos encuentran porque no estamos todos los días en Pinamar. Yo estoy martes y miércoles solamente. La próxima campaña de entrega de semillas la esperamos para el mes de agosto, septiembre. En agosto es el momento en que tenemos que estar sembrando tomate, marrón, berenjena, albahaca en forma protegida, protegido de los fríos para poder trasplantarlo en octubre y tener una muy buena cosecha a partir de diciembre. Para las familias que quieran participar por primera vez, ¿de qué manera deben hacerlo? Lo más fácil es entrando en Facebook a Inta Madariaga. Ahí nosotros publicamos todas las capacitaciones que damos cuando empezamos con la entrega de semillas, dónde estamos los días y horarios. Nosotros ya estamos empezando a armar todo lo que son las capacitaciones para, en este momento que no estamos entregando semillas, empezamos a salir a dar capacitaciones, no solamente de huerta, de compost, sino que también de conserva. Ya tenemos una planificada para el 11 de mayo sobre mermeladas. Estamos a definir el lugar y el horario de donde vamos a estar dando esta capacitación. ¡Suscríbete al canal!